Quiero a todas las guachas y a todos los pibes con las manos arriba. No quiero que te coloque antes del video a convencer. ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? A todos los pibes quiero, con la mano arriba A todas las pibas quiero, con la mano arriba Sesión en el barrio Desde Villa, Luz, Uriaga, Buenos Aires, Argel Con mucho ritmo y sabor pa' la gota Con mucho ritmo y sabor pa' la gata Con mucho ritmo y sabor pa' la gata Con mucho ritmo y sabor pa' la gata No te hagas la loca con el tuchito alborota No te hagas la loca y me voy a empezar al gota No te hagas la loca con el tuchito alborota Tú lo que quieres Una Keto Queto 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 Yaiente dijo que yo estoy Quien te dijo Que yo estoy Quien te digo que yo estoy Quien te dijo que yo estoy, que yo estoy, voy Quien te dijo que yo estoy, que yo estoy, casá Quien te dijo que yo estoy, que yo estoy, que yo estoy y Quien te dijo que yo estoy, casá Xaviel, mi re-cat es una Sí tutu escuchá Fuimos los primo Te junto mi amor Cuando te re 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 re, r re 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 Mami, re 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 re, re re re, re 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 Me gustan tus R, pancita, tatua, chivirica, pu, rapu, rapu Dovecito porque tenés mucha plata Atentamente tu guacha La que la vacila, la que la perrea La que anda ganada, la que bellaquea Como yo lo muevo, no lo mueve cualquiera Hagamos videitos pa' que vea Pero uno como vos, mejor que se en dos Fuma, fuma, pa' que le da to' Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la pregunta pa' que no me la entera Mami, te pa' la TV más linda Jotito para lista, jora pa' la pista Dale que la coro es sacralista Tremendo cool, que buena vista Esa cara de maldita, cuando te pone loquita Tremendo cool, que buena vista Esa es la ruta, zona azul Tu que hermudo, hermudo Pura suerte, nunca azul Último grito de la muna Que yo la invito a merendar Y ella me pido yo Yo esquivando controles, haciendo parkour Facturando en la calle, ando zapado en Suena cool, ella moviendo la Yo si tomo no, que a veces me pongo malo No se entiende la muerte, que se puede dar un falo No existiría cobal si no existiera un Gonzalo Y si nos quieren encontrar, nosotros vamos a buscarlo Y si cruzamos, chocamos Y sin fin, no aceleramos Si quiere guerra, pensalo Yo nunca puedo, yo gano Puede tener muchos amigos, pero yo tengo hermano Ojo que no vaya a ser cosa que te suelten la mano A la canta lo canchero A la la trupa lo quiero Yo quiero ser millonario, sin llevarme cajero Ojalá no me para por aparta, pero Sé que muchos me tiran, pero la voy a pedir el mío Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al par de estas terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor Me manda regalito, no pida perdón Y mi corazoncito hoy te dice no Que pena me das Si te dieran como ven y si me arrugas Pero puertas afuera eres un galán Que a tu telenovela ya le dicen no A tus engañas y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo, no Dejo falsedad y tu esprocresía, ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día te besó tu boquita y a ti te convito Y yo que con ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor Me manda regalito, no pida perdón Y mi corazoncito hoy te dice no Que pena mela Si te dieran como ven y si me arrugas Pero puertas afuera eres un galán Que a tu telenovela ya le dicen no A tus engañas y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no Dejo falsedad y tu esprocresía, ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engañas y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu esprocresía, ya me cansé Que por un segundo a tu doble vida voy a volver La mejor música suena de las manos de Andrés Morales No hay más daño, no hay más daño, no hay más daño Que a una ratita que le guste el mambo con todo el Los mamos a la vacila Yo soy una gatita, él me llama siempre que besa me necesita Quiere que lo explote con mi espanto enemita Que lo mueva rápido mis papis y siisitos Un latigazo, un latigazo, un latigazo, un latigazo valiente Un latigazo, pero siempre pide que Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le metan el asiento al carro Y flexible, te pune a la patar Una ratita que le guste el mambo con todo el Los mamos a la vacila Yo soy una gatita, él me llama siempre que besa me necesita Quiere que lo explote con mi espanto enemita Que lo mueva rápido mis papis y siisitos Y cuando estoy arriba, quiero que me baje como el pelo que indica Se le ve bien duro a esto que no te rica Y te le diré por lo que ni que lo repita ¡Buené! ¡Buené! ¡En los controles técnicos! ¡Buené! 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 Palmas, palmas Todos hacemos palmas Palmas, palmas Esta noche nos ponemos de la tanga en el medio de la pista y arriba de la barra Todos hacemos palmas Pinto la joda, no nos paran ni la lluvia A la noche me llama a ese árbol de control Una mano por ahí, la otra por ahí Dale que sobo Dale que sobo Ahora vos, lleva el traje Todos hacemos palmas, 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 palmas Para cómo acabo el video, no entiendo, si yo nunca me aclue No me hagamos ni por boludeza, que todos quieren a su morrocho y su jefe, niñeri Entra al parís con la pistola, y si lo revisa la meto en la consola El DJ, está satisfecha con la lola, ya perrea sola, me quiero enrola Muy bien, entra al parís con la pistola, y si lo revisa la meto en la consola El DJ, está satisfecha con la lola, ya perrea sola, me quiero enrola Muy bien, andale mechañeri La zurra bailando arriba de la mesa, la coreo está lista La zurra bailando arriba de la mesa, la coreo está lista En breve te pincha, pin, pin, pincha, pin, pin, pin Que tú tienes tremendo popo sound, le bota la narca y pim, pum, pan Ella pide un nombre que le dé blan, blan Me le pego, yo le doy blan, blan, le rompo la media a clancar Me le pego, 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 rebota la narca y pim, pum, pan Le pego, 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 rebota la narca y pim, pum, pan, pum, pan El DJ, está satisfecha con la lola, ya perrea sola, me quiero enrola Muy bien, entra al parís con la pistola, si lo revisa la meto en la consola El DJ, está satisfecha con la lola, ya perrea sola, me quiero enrola Muy bien Alejo tremendo popo sound, ya no fuimos mamita segura Yo le agarro de la cintura con lo que queda de contenido y se apaga la lectura Me dice alejo, vos sos una ternura, si, hasta que me agarra la locura Si, para vos y para todo el que se meta A más de uno le sacamos la careta, yo la repicho de la forma más discreta Si alguno salta va a saltar mi bandeja Corra más rápido, los lotos les deja Moe, moe el cachetón Ese que se llama Flor con la que tengo en el picasondo Parreo pa' la gata, dinero pa' la gata Borrito pa' la gata, todo pa' la gata Los pibes te arrebatan, no compran con la placa Cojito busca plata, todo pa' la gata Los giles que se aplacan, y tú no vio que respanta La caseta que se usa y si se muestra se gasta Si tanto tira en la mala, entonces tira entre la cancha Si alguno salta va a saltar mi bandeja 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 Corra más rápido, los lotos les deja Con el Remy Cómo mami rinda Una nana sentida Como alca de la maravilla Me gusta cuando tú te rodillas Yo te llevo a doscientas mías Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mí pensarte voy a denotar Solo como a Marisola Que yo no me quito, te puedo enrolar Que no se me explica, lloro tu papá Que yo estoy tumbada colada Como la pobola Como a Marisola Como a los burritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a dar cuenta Solo puedo un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se pares tres, sabes qué pasa después No se puede, te habla de tres Se suman todas las paredes Yo lo quiero, yo que me acuerda que lo que cosé Voy a llegar a lo que lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marisola Corran todas las portas No me quede, dice Que me da todo lo que quiera No me suena, no me suena Yo lo quiero, yo le doy todo Que no fui a Marisola Tengo que no me enrolar Así que donde sea Lo mismo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar pa' lejos Vamos a Marisola Que yo no quito, te puedo enrolar Que no se me explica, lloro tu papá Que yo estoy tumbada colada Y te como la pobola Dale mami, togate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale mami, togate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar De otro planeta Hace tiempo que buscaba Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Oh, oh, oh Que como solo los dos Yo te voy a darte amor En tu nuevo juego la habitación Y me como de corazón Yo no sé que tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo necesito los victorios Que la vengo a pelear a la de ti Yo no como Marisola Que yo una panita te puedo enrolar Que no se me explica quién es tu papá Te robo pa' estar sola Si yo no hay en la controla Marisola, mami, yo te presto el light El cuerpo te lo leo Con la mano como en baile Ando con brillo Y sé que te gusta un fleque Si te va a regresar Como un pichero de un night No, no, me dijeron Que tú eres la sensación Son por corazones Se te hizo una visión Me cansaste de sustrato Estás buscando relación Son, mágame tu ubicación ¿Qué me está viendo? Todo más trabajo está perfecto ¿Y qué nos opina de lo nuestro? Tu fome tiene bajo los efectos Mami, rica Tú sabes dónde estoy Valiroso como Floyd Para darte aloj Me hago más trastrojo Y la chota un lordo Y tú eres interesante Te gusta lo más grande Baby, yo tengo una verdad Que solo me voy a enamorar Te debo, te bailo Te reque, te mando Te debo, te bailo Acércate si me das una visora Con unos piquitos te puedo enrolar Que no se me pica solo tu papá Que yo te como esta cola Y te como la bobola Todo día, todo día, todo día Todo día lo que me Piri, 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 correte a la casa Piri, se me ajusta y tal Alguien tiene chile en la casa Déjate ver Dime si me voy por la calle, bebé Estoy en el clase besándote otra vez Quiero pichar pero me salió el revés Mi amor A las dos paso por ti anhelándote Esto corre por la mía, anhelaste Aún me estoy que no digo hace que daño Así me sueltas extraño Soy el que te quedo en tus pies y mientas Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party en la cabrón si tú te sueltas Dale a abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, no eres hombre No sé por lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Mi nieta, mi nieta, mi nieta De todos los que nunca me cuentas El party en la cabrón si tú te sueltas El party en la cabrón si tú te sueltas Tú y yo sabrán que quiero, baby, tuya Aquí muchas te envidias pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado para que no sepa nada Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Y después me dicen más que te pareció Y ya no sé, pero menos El partido estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte el caseta No es que me traje la puerta por si me meto en un lío Dale a abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras te marientas De todo lo que nunca me cuentas El party en la cabrón si tú te sueltas El party en la cabrón si tú te sueltas